Hola, me llamo Don Juan Manuel Corzo. Soy un colombiano viviendo en Florida. Durante las elecciones presidenciales del 2020, el voto latino en Estados Unidos es difícil decir hacia qué lado va a ir. A pesar de las estrictas reglas migratorias y prácticas migratorias que Trump ha implementado en contra de los inmigrantes y extranjeros y actitudes incluso anti-inmigrantes, hay mucho latino que lo apoya a él y lo veo aquí en Florida. Una gran cantidad, especialmente puertorriqueños, cubanos y venezolanos. En parte tiene que ver con la actitud antisocialista, anticomunista, por la experiencia que muchos de estos latinos han tenido en el pasado en sus propios países. Pero se ha implementado una propaganda falsa que quieren hacer aparentar a Biden como un candidato totalmente socialista, comunista, cuando realmente no lo es. Y mostrar a Trump como el único candidato con ideas realmente capitalistas o de los Estados Unidos. Ambos son muy nivelados, muy centrales, aunque Trump es muy de la derecha. Otro asunto tiene que ver con los asuntos religiosos y que le atrae a los conservadores, que es en contra de los abortos y en crítico de las relaciones gay que hay. Y muchos latinos están en contra de esto y no están de acuerdo con muchos asuntos que los liberales apoyan. Pero a pesar de esto es increíble la cantidad de latinos que apoyan a Trump, a pesar, y una vez repito, de la actitud anti-inmigrante que ha mostrado desde que tomó la presidencia. Esperamos a ver qué pasa en los próximos días. Tengan un buen día. Hasta luego.